buenos días chicos espero que estén bien no sé si me recuerdan soy el profe alex el día de hoy vamos a desarrollar un dibujo que consiste en unos cactus voy a mostrar un poco mejor la foto consiste en cuatro macetas y un par de caracolas muy bien igual que estos otros días vamos a practicar un poco lo que son conceptos básicos de dibujo lo único que requerimos son un par de lápices en este caso tengo un hb y un b4 maquinilla y un borrador muy bien aquí vemos varios elementos los cuales vamos a descomponer para poderlos trasladar a nuestro papel de la mejor manera en este caso vamos a trabajar el volumen a través de cajones qué quiero decir con eso cada elemento de los que vemos aquí se va a convertir en un cuadrado en un rectángulo lo más parecido a esas dos formas y en esos tamaños vamos a ir haciendo los triángulos perdón los cuadrados y los rectángulos necesarios en el caso de la maceta que está aquí abajo vamos a consistirlo en un cuadrado y después vamos a hacer una pequeña ramificación en letras y como les he comentado otras veces que eso convertiría lo que son ramas y el follaje de las plantas muy bien comenzamos en este caso lo primero que veo es el tamaño de mi dibujo para poderlo realizar de la mejor manera vamos a acompañar a Duena que es mi perro muy bien en este caso vamos a empezar a trazar los cajones muy bien esto es lo que nos van a dar a entender es dónde están ubicadas las macetas o los elementos de mi dibujo muy bien tengo cuatro macetas una en el frente dos laterales muy similares de tamaño voy a hacer el cajón de la maceta trasera muy bien ahí tengo ubicados todos los elementos de mi dibujo por tamaño por posición ahora voy a realizar lo mismo pero con las plantas muy bien el cactus el del otro cactus al lado es similar en la altura nada más que es un poco más delgado similar en la altura pero más delgado muy bien y ahora voy con la tuna que es casi el punto de interés de nuestro dibujo la parte de abajo lo que tiene un rectángulo un poco inclinado y lo ejecuto de esa forma haciendo el tamaño de la forma veo otro 1 2 3 1 2 y 3 voy haciéndolos según la forma que veo ubicándolos en esa posición es como si hiciera el dibujo a través de cajas de cajones de cajones que está al frente la parte que está atrás es un poco más alta muy bien y tenemos otra que sale un poco lateral y de forma diagonal muy bien veo que aquí hay uno más pequeño lo hago esto lo que también nos da es la posibilidad de ejecutar el dibujo lo más realista posible no hace nos falta ningún tipo de cajón muy bien trazo la mesa la línea de la pared y ya en este momento tengo un poco de la estructura de mi dibujo ahora lo que voy a empezar a hacer es crear la forma de mi dibujo en el papel para eso ya tengo un dibujo un poco más avanzado muy bien entonces empiezo a continuar esas formas para realizar una maceta simplemente hago un óvalo óvalo o un pequeño círculo que es la boca en la maceta hago la parte de abajo del borde y el dibujo en la maceta en el tamaño del cajón si vario el tamaño vario el tamaño de la maceta si vario el tamaño de la maceta vario mucho mi dibujo y es muy interesante porque puedo dibujar ahora lo que yo quiera por ejemplo puedo dibujar esta cactus en la forma que hago el movimiento de su forma instantes antes se ha analizado el dibujo como les comento también él está en mi patio así que he tenido la oportunidad de verlo muchas veces si algo tenemos que aprovechar nosotros es nuestra observación muy bien hago la otra maceta perfecto y ahora vamos a hacer esta pequeña caracola es muy sencillo es una espiral pequeña que va creciendo llega a caer en un momento y a la par está la otra parte de su forma por donde entra su huésped muy bien vamos a hacer esta otra maceta es súper sencillo si hacemos los dibujos de los cajones de la manera más correcta lo demás es muy sencillo solo guiarnos con la forma no estoy haciendo la maceta estoy siguiendo líneas rectas diagonales y curvas y si las ejecuto de la manera correcta en el tamaño correcto estaría realizando ese objetivo que en este caso son los cactus muy bien más de una vez me he pulsado con ellos así que conozco sus puntas sus puntas perdón voy haciendo diferentes formas de esos cactus tus espinas aprovechando el cajón hago la forma muy bien es un ejercicio muy fácil de aplicar y que nos dará muchos éxitos a la manera, a la hora de poder reproducir un dibujo simplemente sigo las formas respetando el tamaño del cajón muy bien muy bien lo que les comentaba en un momento empezamos a hacer la forma de mi cactus que está aquí abajo que es una pequeña planta de esta forma voy agregando todos los elementos en mi dibujo vamos a hacer esta parte veo la forma y la reproduzco en mi cuadrado muy bien muy bien en algún momento quizás nos hizo falta algún cuadrado como este que está acá pero lo podemos incluir fácilmente porque la posición nos ha dado la forma más clara de donde están los elementos a través de los cubos muy bien una vez hecho eso empezaremos a trabajar lo que es el claro oscuro que es nuestro mayor interés igual empezaremos a asombrear poco a poco nuestras partes de las plantas muy bien primero le empezamos a meter una sombra luego al final empezaremos a incluir todas las puntas de las espinas después de esto podemos ir borrando los cajones y limpiando nuestro dibujo muy bien ya en este momento tengo un poco el dibujo traslado igual hago los otros detalles y como les comento con el borrador vamos borrando los cajones ya en este momento tengo un dibujo un poco más adelantado para que lo puedan ver lo que necesitamos en lo referente al claro oscuro muy bien chicos como ustedes pueden ver este dibujo está un poco más acabado vamos a pintarle esta maceta vamos dándole las partes más fuertes a mi dibujo como les comentaba el lápiz trabaja por la acumulación no por la fuerza que yo le pueda oprimir de esa manera el pigmento es un poco más vistoso así es hacemos la forma ya son más chicos para dar el detalle vamos a trabajar la caracola un poco con la sombra y reforzamos ciertas líneas damos un poco de textura a través de las técnicas del trabajo que vimos anteriormente de las líneas de las rayas muy bien esta maceta que está al frente es de un color diferente pero en nuestro blanco y negro se verá un poco más gris muy bien a través de arabescos o pequeñas rayitas empezamos a hacer el zacate o la parte de la tierra en líneas en todas direcciones como ustedes pueden ver en el dibujo se aplican varios tipos de formas de técnicas de uso del lápiz esto para generar diferentes sensaciones como les comentaba ya en este caso empiezo a trabajar un poco más las espinas que queden bien realistas de esta forma a través de los cajones ustedes pueden desarrollar una gran cantidad de dibujos no solo plantas pueden dibujar animales pueden dibujar personas pueden dibujar paisajes muy bien siguiendo la estructura anterior empezamos a hacer los detalles de los cactus de los cactus como ustedes pueden ver el dibujo tiene diferentes tipos de texturas los puntos forman parte de la pared unos más grandes unos más pequeños hay una zona de claridad que tengo que ir respetando vamos trabajando diferentes partes del dibujo a la vez de esta manera veremos más clara la construcción de nuestro dibujo y así podremos armonizarlo en su totalidad muy bien chicos espero que les esté yendo bien en sus casas con todos sus quehaceres de la escuela con esta parte creativa que espero que saquen en algún momento para hacerlo y sobre todo que ustedes y sus familias estén de la mejor manera en sus casas pronto esperemos volvernos a ver este trabajo del día de hoy es para el curso de Creciendo con el Arte nivel 2 de Casa de la Ciudad esperemos vernos pronto chicos chau chau